¡Suscríbete! 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 ¡Avátenme un poquito! ¡Avátenme un poquito ahí, muchachos! ¡A ver las mujeres de este lado! ¡Las batagueras de este lado! ¡Los hombres, muchachos! ¡Véanse para acá! ¡Véanse para acá, muchachos! ¡Las mujeres para aquí! ¡Señeras de este lado! ¡Veanse al lado izquierdo! ¡Señeras! ¡De este lado! ¡Con las mujeres a lado izquierdo! ¡Y los hombres, muchachos! ¡De este lado! ¡Las batagueras de este lado! ¡A mano derecha a los hombres! ¡Los hombres! ¡A ver los hombres de este lado! ¡Vamos a ver quién sabe zapatear machinos! ¡A ver aquí! ¡Señeras con las mujeres! ¡Vamos a dejar el que se oigan! ¡Dice! ¡A las tres! ¡Y van a empezar las mujeres! ¡Vá! ¡Para que se oigan! ¡Y ahí me levanto nomás contigo! ¡Vamos a ver! ¿Ok? ¡Que se escuche! ¡Dice! ¡Un! ¡Dos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!